¡Suscríbete al canal! Volverás a Bali y entonces yo te enseñaré todo lo que yo sé. Mamá, ¿tú cuándo aceptaste tu vida? Mi pequeña, siempre buscando algo. ¿Sabes eso de que uno se parece a su perro? ¿Tú te parecías a Steven y ahora más a David? Necesito cambiar. Desde los 15 años o he estado con un tío o rompiendo con un tío. Nunca me he concedido dos semanas de respiro para ocuparme de mí misma. ¿Quieres largarte un año? Yo antes tenía mucho entusiasmo por mi vida y ha desaparecido. Quiero ir a un lugar donde pueda maravillarme con algo. Me voy a Italia, luego me iré a la India y voy a terminar el año en Bali. Ahora tengo una relación con mi pizza, basada en no sin mis hidratos. Si liberaras todo ese espacio de tu mente, abrirías una puerta. ¿Y sabes qué haría el universo? No. Entrar a saco. Todo lo demás se resolverá solo.